Somos docentes del Departamento de Ciencias de la Educación y en esta oportunidad, invitadas por la Secretaría Académica de nuestra Universidad, lo que queremos es brevemente compartir nuestra experiencia en cuanto a prácticas educativas virtuales que hemos estado desarrollando en este tiempo de aislamiento social. Específicamente, compartiremos algunas de las decisiones que hemos ido tomando en la asignatura Estrategias para el Trabajo Intelectual, que es una asignatura anual que se dicta para el primer año de las carreras de Licenciatura en Psicopedagogía y Profesorado y Licenciatura de Educación Especial. Bueno, en primer lugar, es importante reconocer que en este contexto, en esta situación, nos ha puesto en lugar de enseñar de una manera distinta, pero también en un lugar de aprender o de continuar aprendiendo junto con nuestros estudiantes. Desde un principio, lo que siempre nos propusimos y quisimos atender tiene que ver con poder considerar la heterogeneidad y la complejidad del contexto que estábamos viviendo y donde íbamos a insertar nuestras prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, procuramos siempre tratar de estar atentos y de reconocer la diversidad de condiciones por las que estábamos atravesadas, tanto nosotras las docentes como nuestros estudiantes. Y esta diversidad atendiendo sobre todo a condiciones personales, familiares, subjetivas o afectivas, económicas, también condiciones materiales y contextuales que tenían que ver con el acceso a la tecnología, con los recursos tecnológicos, con las cuestiones de conectividad, con los ambientes cotidianos en los que cada uno de nosotros estaba y desde donde iba a emprender el contacto con los estudiantes o con el resto de los docentes. Y también atender a las competencias tecnológicas y digitales, tanto nuestras como de nuestros estudiantes. También es importante reconocer que en un inicio no nos fue tan sencillo o tuvimos algunas dificultades para las cuales tuvimos que tomar ciertas decisiones, tuvimos que organizarnos y eso nos llevó un tiempo. Nos llevó un tiempo poder establecer y definir prioridades en cuanto a los temas, las fechas para poder desarrollar los mismos, priorizar y seleccionar los textos fuentes con los cuales queríamos trabajar, establecer los primeros contactos con los estudiantes, sobre todo por videoconferencia, que era algo tan novedoso para nosotras. Y bueno, el primer paso positivo que dimos en torno a esto tuvo que ver, por un lado, con la posibilidad y la necesidad de seguir y de continuar usando la plataforma Evelia, que era una plataforma, un aula virtual que nosotros ya veníamos utilizando años anteriores y vimos favorecido el uso a medida que las distintas empresas de telefonía liberaban el consumo de los datos. Y otro paso positivo que dimos en nuestra experiencia tuvo que ver con establecer y compartir un cronograma de trabajo con los estudiantes donde íbamos fijando y priorizando cuáles eran las fechas y las actividades que íbamos a desarrollar durante todo el primer cuatrimestre. Bueno, continuando con lo que plantea Mariana, particularmente las actividades que propusimos en el cronograma, tuvimos en cuenta la posibilidad de la consulta. Inicialmente tuvimos disponibles foros de consulta al interior de la Evelia y también contemplamos la posibilidad de la mensajería interna o del correo electrónico. Y bueno, cuando se habilitaron los espacios de videoconferencia empezamos a usar también esos espacios, pero siguieron los otros canales de consulta y de comunicación. Y bueno, esto, la videoconferencia nos acerca más a los estudiantes, ¿no? Sin embargo, también destacamos en ese sentido que son pocos los que efectivamente se conectan cuando presentamos o revisamos o incluso hacemos devoluciones en las actividades y que a su vez de los pocos que se conectan, no todos participan y bueno, por ahí no los vemos, no los escuchamos, ¿no? Eso es algo que, bueno, que es una característica de este contexto que nos hace otorgarle el valor que tiene el contexto de la interacción y del contacto en el aula, ¿no? Puntualmente, en respecto de las actividades, lo que buscamos o lo que intentamos es priorizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y en este sentido no calificamos en las actividades que proponemos, pero sí pedimos que se entreguen. O sea, la condición es entregar las actividades flexibilizando y cuándo muchas veces esas entregas atendiendo las situaciones particulares personales y las condiciones que los estudiantes están transitando en este contexto en particular, ¿no? Pero sí buscamos que se entreguen atendiendo la posibilidad, bueno, de que los estudiantes desarrollen la tarea y en ese sentido puedan construir conocimiento, puedan también desarrollar la autonomía y la regulación metacognitiva, o sea, poder reflexionar sobre la tarea y sobre cómo aprenden y qué aprenden, así como también la autonomía y la auto evaluación. Estas dos últimas cuestiones, si bien todas ellas forman parte de la identidad y la materia que tiene que ver fuertemente con construir el oficio de estudiante, con ayudar a que los estudiantes puedan repensarse como aprendices universitarios, pero particularmente lo que es la autoevaluación y la autonomía en este contexto en particular cobró una relevancia mayor, ¿no? En cómo tuvimos que repensar las actividades, rediseñarlas apuntando y apostando más a esta posibilidad de autonomía y de autoevaluación. Y también buscamos el trabajo colaborativo en la medida de lo posible, progresivamente fuimos incentivando más y los estudiantes fueron realizando en mayor medida trabajos de a pares o en grupo, pero sigue estando, digamos, la posibilidad de entregarlo de manera individual y bueno, y muchos estudiantes lo siguen haciendo y por supuesto que eso en gran parte tiene que ver con las condiciones en las que estamos en este contexto en particular, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta lo que mis compañeras han manifestado anteriormente y como para ir cerrando un poco estas reflexiones que queríamos compartir en esta oportunidad, nos parece importante destacar y compartir que todas las actividades que desarrollamos en el marco de la asignatura son realizadas a través de distintos protocolos de trabajo. En esos protocolos explicitamos fuertemente los propósitos de aprendizaje, los temas o las unidades que justamente nos encontramos desarrollando, ofreciendo distintas cuestiones vinculadas a lo central o lo nodal de ese tema o ese concepto que estamos trabajando. Explicitamos las fuentes que van a acompañarnos, ya sean las cuestiones vinculadas a la lectura y escritura académica y orientamos mucho en aquellas demandas que les hacemos a los estudiantes para que puedan leer, escribir o abordar alguna temática en particular. En este sentido, la función epistémica de la lectura y la escritura son justamente la función o los procesos que nos acompañan en el desarrollo de nuestra materia porque procuramos que los estudiantes puedan reflexionar sobre el contenido que leen y que escriben. Aquí los procesos cognitivos que ponemos en marcha son diversos y asumen distinto grado de complejidad, desde una conceptualización, desde una descripción, una explicación. Avanzamos en procesos de ejemplificación, de fundamentación o argumentación. Y lo que procuramos también, que nos parece muy relevante, que tiene que ver con nuestros procesos cognitivos, metacognitivos y de autorregulación, es la posibilidad de explicitar y trabajar con distintas situaciones o experiencias propias de aprendizaje o analizar situaciones o experiencias de aprendizaje de otros. Algo también que es relevante destacar es que a través de la plataforma de Evelia, es la plataforma que justamente ha enmarcado nuestra relación, nuestro vínculo, nuestra práctica educativa, porque en ella los estudiantes, justamente la herramienta de actividades, ahí ellos entregan sus distintas producciones. También hemos usado el foro, justamente haciendo un trabajo interno adentro del foro, como una herramienta también dinámica que permite el intercambio entre ellos y nosotras. Estos foros han ido asumiendo distinto carácter, foros de opinión, foros de consultas, foros de aprendizaje. Y también nos hemos animado a incluir otras herramientas como el muro digital de Paddle. Y otra cuestión que nos parece relevante destacar para ir cerrando con esta presentación tiene que ver con el tiempo que hemos dedicado, no solamente la producción por parte de nosotras como docentes, sino que insistimos bastante que los alumnos se tomen un tiempo para trabajar las devoluciones y las valoraciones que hacemos de las distintas actividades. Estas devoluciones asumen, y han ido asumiendo en el tiempo distinto carácter, porque presentamos devoluciones generales, que son para todo el grupo clase. En esas devoluciones, generalmente, lo que hacemos es presentarles distintos videos, que van acompañados con distintas explicaciones conceptuales, pero apoyados de otras herramientas como la presentación de diapositivas, las presentaciones de PowerPoint, documentos de PDF, que justamente lo que hacen es, a través de esas herramientas, poder nosotras como docentes brindar alguna explicación o algún cierre de esa actividad. También lo que hacemos es ofrecer devoluciones u orientaciones y valoraciones individuales o grupales, según como hayan realizado la actividad los alumnos, para que en esa instancia podamos ver si se han ajustado o no la consigna de trabajo, o si hay algunas cuestiones para revisar o mejorar. Y también lo que promovemos es la evaluación entre pares, porque esto le permite, por un lado, mirar la propia producción, pero a su vez mirar la producción de un compañero. Y ya para cerrar, nos parece importante compartir una reflexión que venimos gestando desde que se ha iniciado todo este contexto tan particular de enseñanza y aprendizaje, en la que nos ha implicado como docentes, como estudiantes, como actores institucionales, asumir otros desafíos, atender a nuevas demandas, a cambiar nuestras prácticas cotidianas, pero también a volver a reencontrarnos con nuestra profesión, y justamente a darle un valor tan importante al trabajo colaborativo, que en este caso, bueno, como docentes tenemos la dicha y la posibilidad de haberlo transitado. Y compartimos una frase, una cita de Zambranos que nos parece muy enriquecedora. La docencia es un oficio necesario, complejo y exigente. Para desarrollarlo es necesario saber, saber enseñar y tener amor por lo que enseñamos y por nuestros alumnos y por nuestras alumnas. Nos abre la posibilidad de escucha, a tener una preocupación real por cada estudiante y a la capacidad para verlos, entenderlos, apremiarlos y saber esperarlos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!